muy buenos días por la mañana estamos de nuevo de madrugón en este enclave fabuloso de la plaza de neptuno y esta vez nos reunimos aquí porque tenemos este gran evento la media maratón de la villa de madrid y aquí estamos otra vez preparados para acompañarnos dando unos trotes mañaneros y ver qué tal se nos da es la primera media que me hago me la he preparado veremos a ver cuál es el resultado de la misma y esta vez vengo acompañada con la intendencia anita a la máquina no solamente ha venido para llevarme las cositas y tenerlo todo seguro y no tener que estar dependiendo de las taquillas de la carrera sino que encima además no estará acompañando hasta el kilómetro 7 pero ya estamos metidos aquí en todo el meollo como podéis observar en este tipo de eventos siempre hay mucha gente que dices de los pezones que la gente está pasando mucho frío varios previos a la carrera nos vamos a poner ahí en la línea de meta para ver si podemos grabar la salida y ver a mano que lo da todo corre mucho que vuela por el asfalto madrileño vamos a colocarnos en un sitio estratégico para poder grabar la salida la gente ya está aquí bien apostada 20 minis para que empiece la carrera y acabamos de encontrar a la intendencia de don manuel y ya se está preparando la salida a la línea de salida con este pequeño trote de calentamiento inicial y y esto está hasta arriba a 26.000 participantes del día que había en esta edición y esto es piezas ya nos vamos bueno y lo más importante el recorrido de la edición de este año hemos salido aquí en la plaza de neptuno nos dirigimos hacia la plaza de cibeles subimos a la puerta de alcalá seguimos por la calle velazque hasta cuatro caminos subimos a plaza de castilla pio 12 bajada larga larga hasta el retiro vuelte cita el retiro y terminamos grandiosamente en el retiro entrada triunfal entrada deseada que será dentro de un rato largo lo siento por estar tan alejado ahí la tenéis bellísima adiós azules y saludamos a carmena hola hola vaya fiesta que tenemos aquí montada que es esto ahí los tenemos el personal anima con lo que tiene con lo que puede y eso que sólo acabamos de empezar mira mira la la puerta de alcalá solecito rico en nuestras bellas caras que reconocer que el recorrido mola que te lo cierren y tal problema que como somos todos pues no es lo mismo porque al final no estás viendo las calles no estás viendo los edificios de las calles de penchequeña cagada recién empezó a la carrera perdido a la intendencia no le va a gustar vamos a ver si tenemos suerte y en la marabunta la veo vale ha sido bastante rápido encontró la intendencia acojonado para que me iba a caer vaya subida tío todas las hormiguitas reptando por velazque tremendo estamos todos aquí no sé qué pasa los domingos embajada americana mi derecha nicolás a finales de este mes te quiero ver así muy crack de nuevo vista casa de la ciudad impresionante así a gusto darse un paseíto por la capital la gente se vuelca con sus familiares y conocidos pues de esta pequeña bajadita para recuperar nos toca de nuevo una subida potentilla hasta cuatro camiones punto de inflexión de la carrera intendencia me deja ya solo a mi suerte no sé más que decir me he quedado sin palabras ya me dejan solo pues no hay nada que decir tendré que buscar compañera de viaje corta corta que grande la gente aquí el agua vuela estamos todos sedientos matándonos por un traguito para recuperar un poco de fuerza qué bonito te ha quedado cuál es el lema del aguador mi tapón y un follón potente nos estamos acercando no sabemos muy bien qué pasa los bomberos saludando puede ser algún accidente esperemos que no la policía animando lo dudo sí señor es el cuerpo de bomberos que saluda a estos sufridores a su paso y ahora es cuando intendencia se calienta y se corre la media entera conmigo llegamos sin duda alguna a la parte más dura de toda la carrera y es cuando tengo que decirle adiós a intendencia que me estaba acompañando y anda apoyo durante estos seis kilómetros de carrera y aquí ya nos despedimos muchas gracias campeona por acompañarme a todo este camino así de a gusto luego viene a buscarme con un pincho de tortilla y una cervecita claro que sí adiós pero nada aquí es donde nos quedamos solos pues a ver qué tal se nos da lo que queda de carrera a con ello nuevo hito en la carrera alcanzamos cuatro caminos vamos que no queda nada siendo nada bastante alcanzamos plaza de castilla aquí en la comunidad de madrid aquí estamos llegando saludoso las torres los monumentos de aquí todos sufriendo corriendo gracias gracias muchas gracias madrid gracias madrid mate ya me acerco a verte antes un trajito de agua vamos chicos vamos por papá es algo que no paro de ver a lo largo de toda la carrera pero no deja de impresionar me mirar adelante y todas las hormiguitas mater ya estás aquí cerquita no sé si habrás cumplido con la hora o no porque me ha adelantado un poquito pero espero verte ahora ahí dándome ánimos muchas gracias no has bajado a tiempo te has quedado dormida dentro de 20 días ahí te quiero ver otra vez nosotros vosotros bueno no vamos a tardar en llegar al kilómetro 15 momento esto parece ir muy bien hemos visto algún lesionado por el camino con esto incluso pobre hombre que se ha estroncía en el suelo vemos que esté bien pero yo estoy bien no sé cómo se lo llevo bien venga que llegamos carmini mírame a verlo de los agujeros en el asfalto porque ya me cuesta cuando voy en bici no me acabo de matar de milagro con ganas como te llamas amigo león vamos napoleón y la tropa a por ello que no nos queda nada claro que se está acabando venga pues seguimos ya hemos cumplido el kilómetro 15 la gente se sigue volcando con familiares y amigos cinco kilómetros de nada bueno sí vamos muy bien hemos tomado el buchito de agua nos hemos comido la última golosina y aguantamos venga que no queda nada poquito de subida poquito de bajada subida final y estamos ahí gente aguanta con una campeona enganchada contra las protecciones del bus esto es una fiesta esto es una fiesta a pesar de que nos ha visto porque tenía la protección empañada pero se ha oído la charana el público la gente volcándose claro que sí vamos ya no queda nada y se siente y la gente se vuelve por el campeón por las campeonas por la familia por los amigos vamos me estoy quedando es una mierda de tanto gritar pero da igual seguimos vamos coño que no queda nada no va a aguantar la cámara muere antes la cámara que yo morir estamos ahí casi última bajada previo al empujón final par de kilometrillos durete de subida yo creo que hay fuerza veremos a ver si lo conseguimos o no gracias por estar ahí gracias claro que sí y para el empujón final que ya subimos con tanto griterío me quedo sin fuelle venga que no puede con nosotros vamos para arriba vamos arriba vamos arriba despacito el repecho ya está hecho un poco apretados un poco difícil pero vamos con ello vamos 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 joder está reventada nota mental para la próxima carrera en el repecho en el repecho no grabar o no venirse tan arriba casi no llego y ahora si ahora si ahora si vamos vamos vosotros vamos ya está ya está ¡Vamoooos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¡Reventado! ¡Pero! ¡Conseguido! ¡Objetivo cumplido! ¡Me he reventado! Vamos a tomar un poquito de aire y estoy muriendo. Tremenda carrera. Inesperado el haber cumplido el objetivo 1.56. No sabía si iba a llegar siquiera las 2 horas. ¡Muy contento! Y ahora más contento cuando me den un agüita, un platanito o algo para recuperar fuerza. Porque no puede ser. Mucho más. Hoy estamos aquí para recoger nuestra merecida recompensa. No tenemos podio, pero sí medalla. ¡Muchas gracias! ¡Conseguido! ¡Oh, platanito! ¡Muchas gracias! Felicitaciones, regalitos, comida, medallita y ahora el beso reconfortante de la Churtun a ver si la encontramos. ¡Apa, Leti! ¡Conseguido! Y la entrega de la medalla de la carrera hace el honor Ana de Pedro. ¡Bien! ¡Gracias!